Bueno, estamos aquí en el corralón municipal, hablábamos un poco recién con Jesús, bueno, ahora tengo la posibilidad de estar con Vicente y bueno, también ahí con Elías y la idea concreta es un poco Vicente saber la presencia de ellos, si bien es cierto ya supo estar Pablo hace unos días atrás y que estuvimos charlando también con él, bueno, antes que nada, buen mediodía los dos porque ya hemos pasado el mediodía. Bueno, gracias igualmente, aquí con el fin de optimizar digamos el funcionamiento de los pozos de agua, está el geólogo Elías Nazar que ha venido en esta oportunidad, contratado y el inspector también, que han venido obviamente de Obras Públicas de Córdoba para poner esto nuevamente en marcha, nuevamente en condiciones ya que hay permanentemente cambios, porque las napas abajo no mandamos nosotros, no mandan ellos, simplemente nos están indicando nuevamente cómo vamos a seguir trabajando con los pozos, con los que hay, con los existentes, las mejoras que se pueden hacer y en todo caso si hay que hacer otros pozos para la ciudad de Rogic, ¿no es cierto? Los otros detalles ya se los dará el señor geólogo. Bien, bueno Elías, antes que nada, aprovechame y saludamos también y un poco saber el hecho del motivo de que estén ustedes acá, si bien es cierto, nosotros lo explicamos porque ya tuvimos el otro seguimiento anterior y bueno, lo vemos que están aquí ahora. Sí, el objetivo es optimizar, como él dice, el problema es que han bajado un poco las napas posiblemente y estamos estudiando las distintas alternativas, o trabajar alternativamente con las distintas perforaciones o, llegado el caso que no se pueda, realizar una nueva, al menos una perforación nueva, que pueda suplir y que le dé alivio a estas que tenemos ahora en este momento trabajando. Por ahí, nosotros escuchábamos cuando ustedes estaban dialogando con Jesús y se marca también lo que es alternar un poco los pozos, también como, digo, como una primera, como para ir ya acomodando algunas cosas, no se van a salvar de una perforación nueva. No, 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 a eso me referí un poco con el tema de alivio, porque al intercalar los tiempos de extracción, también vamos a hacer que las perforaciones puedan descansar, así como que descansa la bomba, aumentando la vida útil de las bombas y, digamos, y la vida útil de las perforaciones también, porque en este momento están trabajando las 24 horas, los 365 días del año y sufre todo. Entonces, bueno, la idea es que se pueda alternar eso para que descansen un poco las bombas y las perforaciones realmente sean un poco más cuidadas, porque a veces las sobrebombeamos, o no sobrebombeamos, pero tanto, tanto tiempo sacándole puede hacer que en algún momento entre arena o pueda pasar un montón de cosas que vamos a tratar de evitar. Desde la imprección, este tipo de situaciones, ¿cómo se analiza? Parte de lo que ha dicho él, o sea, primero tenemos que bajar la cámara, ver cómo están los pozos y es realmente lo que estuvo diciendo él. No vamos a poder ver mucho hasta que no se haga eso. ¿Lo tiene preocupado la actualización? Ah, pero ya va a estar, ya va a estar, digo, por ahí, los que trabajamos mucho con sistemas operativos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, agradecerles desde ya los minutos que nos han seguido, porque sabemos que tienen que seguir recorriendo y seguramente estaremos buscando otro contacto cuando estén por aquí por la ciudad, ¿no? Sí, con ningún problema, seguramente vamos a andar muy pronto por aquí. Bien, bueno, Vicente, ya sabe usted que el medio está siempre a la disposición. Igualmente, gracias. 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 Gracias.